Más de 500 privados de libertad en el penal de San Roque, que sólo tiene una capacidad para 80 reclusos, es problema principal el hacinamiento, según explicó la juez Vidalia Morales, quien también pidió a las autoridades consolidar el nuevo penal de Duraznillos, recordando que horas atrás, el 24 de septiembre, se conmemoró un año más del Día del Privado de Libertad en Bolivia. Tenemos 574 privados de libertad, lo que hace que ha sobrepasado ya el cupo que estaba dispuesto en primera instancia a la cárcel, que son 80 privados de libertad, que era el cupo máximo que debería tener, porque recuérdense que es una casa adaptada para penal de San Roque. Entonces, ha sobrepasado, sin embargo, los privados de libertad se están esforzando en realizar los pabellones, adecuaran, se ha hecho un nuevo pabellón, una nueva infraestructura, un otro ambiente para que tengan el espacio necesario. A través de las áreas en nuestro penal de San Roque, tratamos que sea un penal modelo. Se esfuerzan las áreas de régimen penitenciario, no tenemos todos los elementos, los talleres, pero sin embargo, con esas limitaciones, nuestros privados de libertad trabajan y buscan la reinserción social. Son muy pocos los que regresan al penal una vez que pasan este filtro de la ley 2298, porque gradualmente van trabajando, van siendo ellos clasificados. Son muy pocos los que regresan al penal de San Roque.